La espera que larga fue compañera secretaria Te protegió la araucaria que crecía en tu jardín Con la esperanza de vivir, de tenerte frente a frente Lo sabe toda la gente, que aquí en tierras extranjeras Serás la joven bandera de las luchas del país Los dirigentes lo toman y lo golpean, y golpean a la buena madera Quien fue la compañera de Manuel Guerrero A quienes muchos carabineros desgollaron en su tiempo ¿Qué es lo que se cree? Hoy los crematorios instalaron en este país Se baja del avión, camina por sus propios pies Es una vergüenza El gobierno, fíjense, son unos conchas de su madre Díganlo en todo el país, cobardes Esta es la antidemocracia Esta es la política neoliberal económica que se aplica en Chile Y que necesita una democracia excluyente, limitada Asunto no solo denunciado por nosotros Sino también por la propia conferencia episcopal Reforma electoral, le has preguntado tú Aquí se pregunta qué opina la concertación Qué opina la derecha sobre reforma ¿Qué opina la gente? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? En la política de hoy, en la política y los consensos a la mayoría No solamente la representan los partidos políticos, naturalmente No solamente los partidos políticos Estás equivocado Nosotros como partido Creemos representar una parte de la población Pero a una parte Pero ni siquiera todos los partidos Representamos la totalidad de la población Esa es la concepción equivocada La política hecha por determinados partidos Y pretender ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen la verdad? Que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática Señora Marín, perdóneme La voy a tener que interrumpir Vamos a ir al Presidente de la República Y volvemos de inmediato Ha sido bastante Interactante, puedo decirlo menos La convocatoria que ha hecho la gente de la Teletón Para que te des un beso con Joaquín Lain Y así aportar 40 millones de pesos a la institución ¿Qué opinas por lo que pasa? Los que tienen generosidad del alma Y no hacen de la generosidad Un acto de negocio, de espectáculo Que entreguen la plata ahora Sin necesidad de estar pidiendo De convertir este hecho Doy plata a cambio de un hecho político Porque todo el mundo sabe Lo que están planteando es un hecho político De gran envergadura Que tiene otro significado Se sabe muy bien Aquí en Chile nos conocemos Las diferencias que hay entre un Lavin y una Gladys Marín No es verdad Que no se solucionan en la subasta En el espectáculo ni en el mercado Yo para eso no No Y lo digo en beneficio de la nobleza Y del contenido más profundo que tiene la Teletón Los que tienen plata Por favor Sin necesidad de estar haciendo propaganda Sus empresas y sus productos Entreguen la platita ahora El 1% de las utilidades Y los que ganan sobre 10 millones de pesos Un 1% les significa 100.000 pesos Vayan a llegar a la Teletón En forma generosa Sin poner condicionamiento Y sin hacer de esto Insisto El mercado ni el espectáculo Así que Joaquín Lavin dijo que él sí No haría que hacer una sobre Ah yo creo que Joaquín Lavin Fíjate puede decir algo mejor En checar plata Porque la campaña presidencial Le costó tantos millones de pesos Tiene tanta plata Son accionistas También el señor Piñera Pongan plata Sin querer hacer de esto Te insisto Un espectáculo para aparecer en la televisión O en los medios públicos Pongan plata En forma silenciosa Y solucionen para siempre El tema de la Teletón Porque además El tema de la Teletón Fíjate significa tanto sacrificio Es una cosa hermosa Es generosa Y entonces por lo tanto Fíjate que yo creo que aquí falta Que el Estado De una solución definitiva Al tema de los discapacitados No está recurriendo un poco Todos los años a esto Que es bueno Pero que no es lo permanente Que los políticos Hagan política Que estudien y que elegir Más que estar también en el espectáculo Y que terminemos la corrupción en Chile Tendríamos plata de sobra De sobra para muchas Teletones Y para cubrir muchos problemas Que tenemos hoy en el país Pero para eso no Porque si no llegaríamos No es verdad Que el fin justifica los medios No, 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 no Un fin noble Tiene que tener medios claros y honestos Así que el señor Joaquín Lavín Se quede esperando A la cola, a la cola, a la cola Venden una imagen De la mujer objet Total nacionalizada Que anda siempre bella A la moda Sonriente Excitante Y no también Sarte de la gente A él Sabemos Que la sociedad humana No puede avanzar Sin la participación plena de la mujer Y sabemos Que el siglo XXI Será de seres humanos Cualquiera sea su opción sexual Raza o etnia Seres humanos Iguales en derechos y dignidad Las mujeres queremos salarios dignos Empleos seguros Salud Educación Vivienda Salas cunas Y guarderías infantiles Queremos jornadas de 8 horas de trabajo Medio ambiente sano Previsión Y jubilación Para la mujer dueña de casa Más de un 40% De los hogares Tienen como jefa Una mujer Ellas merecen Todo el apoyo Y todo nuestro respeto Las mujeres sabemos Que no salimos De la costilla de Adán Ni que lo obligamos A comerse la manzana Y también sabemos Que con cabellos largos O cortos Y del color que se nos antoje Tenemos ideas Largas y profundas Las invito a ser mujeres plenas A sufrir por el dolor ajeno A ser solidarias Sensibles Y a enamorarse todos los días A ser ágiles Livianas como las mariposas Y fieras ante la injusticia